Comenzar aventura. ¿Seguro que no se oye abajo? Que este juego hay que oírlo bien, ¿eh? 2.750 en algún lugar de la tierra. Max, ¿me recibes? Sí, te recibo al de A. Yo ahora lo escucho abajo, gente. Me estáis jodiendo el stream, ¿eh? Metal Detector. ¿Vale? ¿Se ha encontrado un robot? Ah, coño, yo pensé que lo fabricaba ella. Es un robot y parece de una pieza. A ver. Es que esta cinemática no la he visto. He puesto el juego y lo he quitado. Porque quería ver el... Quiero probar. Siempre que... Siempre que pillo un juego nuevo, lo pruebo para ver si me va bien y va todo perfecto. Pero quito las cinemáticas para verlas en directo. ¿Vale? Misión. Llevar a los humanos a la ciudad. 500 años tiene el robot, tú. Ahí va la escuela con Canecro. O sea, de allá hay. Dios, Iron Man. Espera, ¿yo qué? Que haganos la clave, bobo. Mira. El robot poniendo cara de Oguo. El robot poniendo cara de Oguo, tú. ¿Qué cojones? Venga, vamos. Ya veréis. Está chulo, ¿eh? Vamos allá. Desierto. Probemos abrir esa puerta. Dame un segundo. Tenemos que hacer el tutorial primero. Pero rápido. Ya veréis. He jugado un poquito y me ha gustado mucho. Pues no ha funcionado. Intrusa. Aceso delegado. Aceso. Parece que alguien no nos quiere dentro. ¿Vale? Bien. Corta distancia. Este pequeñino parece amistoso. Destrúyelo. Vale. Le podemos pegar una hostia. O saltar encima. Nosotros somos Mario. Mira, gente. ¡Eh, cabrón! Se mueve. Pon. ¡Eh, goto! ¿Es Roguelike? Sí, es Roguelike. Vale. Toma este arma. Vale, nos da un arma. Ok. Vale. Podemos elegir esto que va como para abajo la mirilla. Que no entiendo muy bien por qué. Dice mi punto de mira especial desplazado hacia abajo. Con él se aumenta la verticalidad percibida. Yo voy a ponerle siempre. Que esté en el medio. Es que voy a fallar tiros. Porque si pone el punto de mira abajo. No sé. Al medio. Vamos allá. Ahora sí se escucha bien, ¿verdad, gente? Vale. Ya ha conseguido abrirla. Sigue avanzando. Vamos. Tremendo musicón. Vale. Eh... Mantener para correr. Control. Taseo. Doble salto. Cepazo. Vale. Bastión de vuelvo inmunerable. A costa de consumir tu batería. Puedes activarlo o desactivarlo cuando quieras. Vale. Tenemos la Q, gente. Que cuando vengan enemigos le doy a la Q. Y me vuelvo invulnerable. ¡Pum! ¿Cómo o qué? Vale. La batería es lo de abajo, ¿no? ¿Se ve la vida? Vale. Parte de la salud se pierde. Que es la roja. Luego tienes que conseguir curación. Al usar el reparador se repara todo tu daño. Ok. O sea, ¿veis que hay como una vida gris? Espera, te voy a subirlo aquí un poquito, gente. ¿Veis que hay como una vida gris ahí abajo? Pues esa vida es la que yo pierdo siempre, se supone, ¿no? Vale, vamos. Vale, entonces, al entrar en combate, lo suyo es guiarme a putas piñas con el escudo activado, ¿no? Vale, nivel. Al destruir un enemigo conseguirás experiencia. Cuando tu barra de experiencia esté llena, subirás de nivel. Al hacerlo, aumentarás tu daño y tu salud. Perfecto. Nueva mejor actividad. ¡Oh! Burbuja estimulante. Mientras Bastión esté activa, o sea, la burbuja de la Q, aumenta el daño tus armas un 30%. Y su cadencia de tiro un 30%. Pero dura poco, ¿no? Velocidad de movimiento un 18%. Vale. Transforma Golpetazo en Martillo Aplastador. Esta habilidad inflige 50% de daño adicional y tiene un 6% de probabilidad de que cada una de ellas destruya. Suelte seis células de curación. Hostia, te puedes hacer melee, gente. Nada, voy a pillar esto. Esto ahora, eh... Cuando esté ahora en burbuja, esto, pego mucho más. Vale, recupero la salud. Ok, vamos. ¿Esto qué coño es? Explorar una estructura extraña. Vale. Uh, armas, gente. ¿Metralleta o escopeta? Eh, escopeta. Coño. Vale, ok. Genial. ¿Has encontrado un arma cañera? Pues venga, a dar caña. Uh-huh, let's go. Destruyó a los Balbots. Vale, cuando me vayan a dar tiro puso. Venga. Oh, wow. guapo, ¿eh? Vale, panel de control. El panel de control abre tu mapa, además de mostrarte información sobre tu clase, tus armas, tus ventajas y mucho más. ¿Dónde, gente? ¿Dónde ponía que el panel de control? ¿Dónde? Hostia, no le he dado. No me jodas, ¿dónde ponía? Control no es. Al tampoco. Ah, tabulación. Vale. Son mis armas, la... Vale, el mapa, gente y la habilidad que tengo. Perfecto. La escopeta esta es buena, ¿verdad, eh? Vale, esta es un lugar perfecto de asentado. ¿Podemos arreglar este generador? Hostia. Creo que ahora podría rodar de nuevo, please. Me ha aturdido, tío. Unos diez más tarde. Vale. Ah, mira, nos hemos... Nos hemos montado un campamento aquí. Este es nuestro campamento base. De aquí coordinamos todas nuestras expediciones. Vale. O sea, ahora es donde creo que puedo elegir la dificultad, gente, e ir ya a full. Míralo. Aquí está. Basándome en tu rendimiento del desierto, yo te sugeriría... ¡Difícil! ¡Bueno, bueno, bueno! O sea, ha visto la calidad de jugador y ha dicho difícil, nene. Claro, si es periodista, a lo mejor te sale esto, ¿no? Claro, ha dicho... ¡Epa, difícil! Un desafío mayor diseñada para jugadores con expedición en shooter en primera persona. Let's go, cabrón. Miswell, ¿quién te conoce? Vale. Sí, mira, hemos convertido esto en un campamento, gente. Vale. ¿Y ahora qué hay que hacer? Supongo que ir a expediciones de estas, ¿no? Y mejorar el robot. Abrir taller. Ajá. Vale. Bueno, vamos a una expedición. No sé cómo se va. Creo que aquí. ¿Aquí? Sí. ¿Habrá voces, gente? Espero que sí. Vale, compañero. Esta es la primera vez que exploro este sitio. Y con todos estos condenados voces por aquí me alegro de tenerte a mi lado. ¡Uh! Rayo de chatarra. ¡Uh! Vale. No tiene munición, ¿eh? Va a poner energía. Hostia, se explota. Sabrá cogerlo, ¿no? ¡Uh! ¡Loco! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira lo que patina! Es un robot, ¿loco? Tony Hawk Pro Skater, ¿sabes? Mira. ¡Oh, no! Hay algo arriba, ¿eh? No sé si será un secreto o... Ojo. Recoger registro de datos. Registro en contado, tres llaves inglesas. ¿Eso para qué vale? Podéis encontrar secretitos y... ¡Ey, ey, ey, ey! Me caigo. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Vale. Lo verde es vida, ¿ok? Pero la vida que me han quitado, gente. Gris no la puedo recuperar. Vale. Un compañero inesperado. Ni puta idea que es eso. Vamos. Vale. Robot me cura. Aquí sale un cofre. ¡Escopeta de la abuela! Gente, escopetita de la abuela. Joder, lo que se hace por pasta. ¿Qué hago por pasta, amigo? Peor es lo que hace tu madre. Y de ella no hablas, ¿eh? ¿Jugar a un juego que me mola? Pues sí, claro. Y a muchos más. Ojalá pudieses tú hacer esto, ¿verdad? Ojalá pudieses tú hacer esto, ¿verdad, amigo? Venga. A ver. O la envidia. Un poco. Porque es que ni siquiera estamos... Jujo, malo, vaya. O sea, de hecho, me está gustando bastante. Eh... Lo que pasa es que la gente tiene mucha boca y mucha envidia. Es lo que tiene la gente. A ver. Tenemos una misión. Que me pide cinco de esos, pero no sé dónde tengo eso, gente. ¿Dónde puedo ver dónde lo... Ah, es esto. ¿Es esto? Registro de datos. Pueden ser cinco de esos, supongo, ¿no? Ni pute. Vale. A ver, voy por aquí, supongo. No puedo. Creo que es este el único sitio por el que puedo ver. Voy a usar la escopeta de la abuela. ¡Gol! Eh, he subido nivel. No sé si puedo subir de nivel en combate. A ver. Sí. Golpe táctico. Cada cinco segundos tu próximo puñetazo, tu ataque con golpetazo, dispara un arco penetrante a partir de 10 metros de distancia, infligiendo 150% de daño y regenerando un 25% de batería. Hostia, ese es bueno, ¿eh? El tema es, ¿me regenerará la batería si tengo puesto el escudo? No lo sé. Reduce el encendimiento de bastión un 10% mientras que te activa, repara un... Hostia, repara tu daño, gente. Al ponerte el bastión. Me pongo esa. Vale, la escopeta, tú. No, no. ¿Vale? ¿Eso qué es? Un kunai. Un robot tirando kunai y rareter. Puedo saltar encima y pisarlo, tú. Ah, joder, digo, ¿qué coño me está disparando? Lo rojo es el punto débil, tío. Eso parece, ¿no, gente? No sé si lo... No sé si lo rojo es el punto débil de los robots estos, ¿eh? Joder, cómo me recuerda al Gunfire, ¿eh? Algún día tenemos que volver a darle un poquito al Gunfire, a ver si le han sacado personajes nuevos o algo. Vale, eso no sé qué es. ¿Esto qué coño es? Recoger museo bot pequeño. Un coleccionable. ¿Vale? ¿Y esto qué cojones es? Lanzagranadas. Es que es blanco. Nah, voy a pillar. Con lo que voy, voy bien. El tema es que no sé si bosses, gente. Ah, que tengo tiempo. O sea, puntuación. Una B de mierda. Rarete, ¿no? Intenta denotar al que va patinando y da muchísima experiencia. Al que va patinando. A ver. Espero que esté limpia. Deberían realizarla primero para ver si podemos usarla cuando volvamos al pueblo. O sea, sigo en nivel 2, ¿verdad, gente? Sí, sigo en nivel 2. O sea, ahora vamos avanzando hasta que nos encontremos un boss o nos maten, supongo, ¿no? Infligen 19 daño a los enemigos que te inflinjan daño. Eso es como una mejora. ¿Cómo va eso? Es una pasiva. No la veo, gente. Ah, ahí está, ¿no? No, no, no. No está. Están las habilidades que tengo. Aquí está, gente. En objetos. Sammy. Infligen 19 daño a los enemigos que te hagan daño. Vale. Tenemos armas, las habilidades y luego como unos talentillos, unas pasivas. Pues qué poco pego ahora, ¿eh? Igual debería usar más. Uy, ¿qué es eso? Hostia, hay que romper el robot de arriba. Un nuevo juego es un arma el motor. Un ejemplo, porque es un esto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Fulpepazos! Vale, a ver. Circuito cerrado. Cada dos segundos al recibir daño regeneras energía, batería. Aumenta la batería máxima de tu arma en un 15. ¿De mi arma? Recurso empleado para usar tu arma principal. Tu habilidad principal… Pero no entiendo. La batería máxima de tu arma en un 15. Gente, pero si mi arma es bastión. O sea, eso no es un arma. Voy a coger este. ¡Bua! Los pepazos, eh. Está guapo esto que te puedes hacer melee, eh. ¡Gol! 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 Vale Uy Está guapo, ¿eh? Llave de las ruinas Vale, he conseguido una llave Eh... Aumenta el daño de aplastamiento en un 50% ¿Qué es el daño de aplastamiento? Cuando salto encima de ellos, imagino Yo no salto nunca encima de ellos Aunque si voy melee Deberíamos de saltar encima de ellos, gente Supongo Vale Rascals duales Nivel 3 Tres estrellas Voy a pillar esto, supongo Uy, cabrón ¿Rebotan las balas? ¿Y se puede usar el rebote de balas? Supongo que sí, ¿no? Vale Me gusta, me gusta Vamos La cosa violeta también parece al aeropuerto Que está por todos lados ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esto violeta, gente? Pero no puedo hacer nada, ¿no? Esto es porque he tardado demasiado tiempo No me jodas No sabía esto, gente Hostia, o sea, que tienes que ir a toda puta hostia Uf, qué guapo Vale, lo que pasa es que, claro Ahora estoy explorando Gente Ahora el tiempo me da un poco igual Vale, sala de boss o algo así Hostia, me han dado No, se han calentado los guantes Vamos ¿Qué pasa? No, no, no No, no Vale Vale Nivel 3, rifles Eh, eh, ¿qué está pasando? Rifle Nivel 3, 20% de daño, 25% de alcance Saltarín, los proyectiles rebotan Esto tiene movidas Que te cagas, tú Refrigeración A ver, voy a probar esto Uf, ya me han metido bien Uf, ya me están picando Las hostias que me meten Mitad de vida Uf, menos mal Vale, esta puerta reforzada Muy bien encendida Imagino que hemos llegado A algún tipo de importante Uy, se viene el boss Gente Se viene el boss Mirad la puerta Es literalmente la cara de un boss Muchas gracias, chicos Muchas gracias por los subs Eh, está guapísimo el juego Bueno Digiball Hostia Vale, vale, vale Vale, vale Cuidado No Oh, ah Mierda Me tiene que haber tirado el escudo ahí Ya ponerme el escudo Cuando haga eso me tire el escudo Paso de mierda Gente, pero este no es el que le vende las claves a Ney Gentile El Digi Mall El Digi Mall este Cuidado Me recudo Una ¿Dónde está? Una Dos Cuidado Mierda Mierda Me cago en Dios Me lo he comido Me cago en la puta madre Hostia Qué guapo el boss, eh Gente Ah, el juego está guapísimo Está chulo, eh El puto boss Nah, está guapo Me mola, eh Me mola bastante, eh Este juego lo vengo viciando desde el early access Y es Dios el juego Sí, sí, sí Me está gustando mucho, eh Le falta voz al personaje Que es así, cómic y tal Que imagino que no será un juego con mucho presupuesto Pero Con voz sería ya la polla Ponte a cubierto Se viene Gusana humanoide Un robot enfadado El otro hacía el Oguo Y este pone el El cabreado, ¿no? Chaito Pequeño virus malote Chaito lo ha dicho En serio Le he mejor hecho que la caca a Hellboy No he probado el Hellboy Me pasaron una Key Y no lo he probado todavía Acceso concedido Bienvenidos al refugio 8 Eso sí La música Me gusta, me gusta, me gusta Está cachondo A ver hasta cuánto podemos viciar En plan de poderes y cosas de eso Vamos allá El boss no me ha dado nada Ah, la run sigue, eh, gente La run sigue Fijaros O sea, sigo siendo nivel Eh, 4 Tengo unas mejoras A ver Aumenta el daño elemental Un 5% Cada 4 segundos Se esconde un elemento aleatorio Se escoge un elemento aleatorio Tus armas infligen Daño de dicho elemento ¿Cuántos elementos hay? Incendiario eléctrico Y criogénico Vale Bueno Puede estar bien Porque no sé si más adelante habrá Bichos de dicho elemento Con lo cual Puede estar guay Cada 5 segundos La próxima recarga es inmediata Y lanzo una granada explosiva Hostia Pero la granada la lanzo yo O la lanzo sola A un enemigo aleatorio No, un elemento aleatorio Ah, no Cuando yo recargo Lanzo una granada Uh Pero no llevo armas Bueno, sí Llevo una Voy a coger esta La de recargar Tente Me voy a quitar esta Que es el juego Puedo recargar Hostia, vale, vale Mira qué guapo, gente Espera Es cada 5 segundos, ¿no? Nivel 5 El rifle Que guapo Mola un huevo, tío Es que mira, mira Es que mola un huevo, ¿eh? Cómo sale ahí Joder, me gusta mucho el juego, tío No me curas, hijo de puta Eh, hay un frango tirador ahí ¿O qué coño es? ¿Por qué me están poniendo fino? No entiendo Coño Están escondidos Tengo que recargar con la granada, tío Estoy acostumbrado a recargar y apuntar con la granada Que recargo las paredes Y tiro la granada por ahí Como ahora No, no Ah, ah Hay algo que me está reyendo Estaba como tirando de mí Lo que sea Nada, estoy muerto Vale ¡Hostia! ¡Uh! Estoy de nivel ¡Joder! Con las putas mierdas de robots escondidos ¡Loco! Vale Bolsillo táctico Le hace el enfermimiento de meteogranada a dos segundos Esa es la granada Esta ¡Hostia! Para cada recarga Aumenta el daño crítico un 10 ¿Cuánto crítico tengo yo, gente? Una puta mierda ¿No? ¿Lo puedo ver? Ah, bueno El daño crítico va a ser la zona roja A lo mejor Cuando le doy en lo rojo Sí, punto débil Lo pone Vale, para darle el punto débil, gente Hay que buscar el darle el punto débil Me cago en tu puta madre Con los putos robots escondidos en el suelo Tú Me muero, me muero, me muero ¡Ah, ah, ah! ¡Pero qué! ¡No, no, no! ¡Ah! Eso está ya, ¿o qué? ¡Hostia! Vida, 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 vida ¿Qué cago en tu puta madre? Vale ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Me ha disparado y se ha escudido en el suelo! ¡Puta rata, loco! Hola Mostrar el electroarcabuz Eso no es lo que quiero ver Ah, ¿quieres ver mi electroarcabuz? ¿Seguro? Aquí en tercero Creo que necesitamos algún tipo de pase especial para abrirla Vale No tengo la llave O sea, me van a ir dando llaves Vale O sea, si vengo con ese arma ¿No? El tío me dará algo Buah, gente Voy sin geal, ¿eh? Vale A ver He perdido Pero Es roguelais Con lo cual Ahora voy al campamento Y... Ah, vale Guay Hemos encontrado llaves inglesas Creo que podré darles algún tipo de utilidad Consigue llaves inglesas durante tus expediciones Usarlas en el taller Vamos allá Vamos a ver Taller, taller, taller Workshop Aquí Vamos a ver para qué funciona esto, gente Empezarás tu expedición pudiendo escoger entre cuatro armas diferentes Max a veces despliega un bazar Bob Un amable bot Que podrá fabricarte objetos a cambio de baterías Más a veces despliega Smith & Joe Un amable bot que forjará armas Despliega Chef Paul No me lo vemos que mejorará tus armas a cambio de baterías Hostia, ¿qué ponemos, gente? Primero elegir entre cuatro, yo creo, ¿no? Hombre, RealNicro, muchas gracias Bienvenido Vale, primero A ver, supongo que tengo que ir por cada uno de ellos, ¿no? Voy a coger el de... Objetos El que mejora armas Pues eso Vale, pues vamos a ver, gente Vamos allá Está en el Game Pass el juego, gente Podéis probarlo gratis Y os recomiendo que lo hagáis porque está bastante guapo Vale, ahora son cuatro armas Vale, claro, con la rareza Un kunai, cabrón No me jodas, solo puedo elegir una Yo quería elegir primero una y luego la otra Y esto, gente, se podrá subir Estará hecho para que subas A ver No crea, ¿no? ¡Coño! Que sí, que sí Ah, mira, y allí también Claro, pero ¿cómo llego allí? Es imposible, ¿no? Aquí no puedo llegar A lo mejor necesito un triple salto Que me lo pueden dar con poderes, ¿o qué? Vale, da igual Venga, full kunai, gente ¡Madre mía, lo que meto el kunai! Están dando bastante caña ¡Joder! Me cago en la puta madre el kunai de mierda este Es difícil de acertar, tú Con el kunai Este robot es de colores, mira Pon, te piso Vale Reduce el enfriamiento de biastón un 10% De bastión, un 10% al recoger una célula de curación Hostia, eso es buena, ¿eh? A ver, con tener enemigo o usar aplastamiento Aumenta el daño de tus armas un 50 durante 6 segundos, gente Es que el aplastamiento es... Bueno, el golpe sí que me mola Casi que mejor este, ¿eh? Pegamos un puñetazo, gente Sí, ¿no? Y mejoro el daño de mis armas Venga, va O sea, para asegurarme Me pongo el... ¡Ey, qué es esto! ¡Ah, entiendo! Esto... ¡Madre mía! ¡Cañón búfalo! ¿Qué es esta barbaridad? Me pide cuatro baterías, tú Joder, ¿y dónde se consiguen las baterías? No he conseguido ninguna todavía ¡Cañón beluga! También suena bien, ¿eh? O aumento del daño incendiario o explosivo No tengo incendiario o explosivo Pero podría tenerlo más adelante Voy a conseguir esto Porque el arma es blanca Mostrar datos Necesito dos más Para el tema de los datos Quarry Tengo... No, no tengo la llave De Quarry Vale Esta sí la tengo, ¿verdad, gente? ¿Sí? Esta la conseguí Vale, camino desbloqueado Ruinas No sé en qué cambia el tema del camino Ahora veremos ¡Madre mía! El Q-N-E es una mierda, ¿eh? Se viene ¡Pum! ¡Opa! A tomar por culo Kunai Me he cansado ya de Kunai Cuando pegas, stuneas, ¿eh? Ojo ¡Qué guapo, tío! El diseño de niveles ¡Borra! ¡No! Cuidado Uf, menos me había protegido ahí Hostia, eso hay que matarlo, ¿no? Que eso es lo que da experiencia ¡No! Vale, siempre que haya un bicho de estos aquí Hay que matarlo, supuestamente Se me ha escapado Porque eso da como mucha experiencia Mucha curación, no sé qué mierda Mortero, dragón ¿Qué es esto? Vale ¡Hijo de puta! ¿Cómo le doy a un bicho que está en el aire con un mortero? Rezando a Jesucristo Joder Que me ha escapado Una A, chavales El mortero Vaya mierda de arma Has mandado, tío A ver Vamos a ver Este me pide una batería Sí, pero ¿qué quieres? Quiero decir ¿Qué me das? Eh ¿Cuál es la trade offer? Aquí Claro, es que Gente, quiero una batería Mejora Las UCIs a duales Por una batería No No, no, no No quiero mejorar esta arma Espérate Espera, gente A ver Una ametralladora Una Thompson O meta todo el daño Que no sea elemental Un 10% ¿Qué pilleréis? ¿La Thompson o el daño elemental? El daño no elemental O sea, tened en cuenta Que no llevo elementales Ahora mismo Sería un 10% De mi daño Pero las armas Parece que salen pocas A Thompson Venga, pues God, ¿no? Vale, le voy a dar La batería en notas Este Vale, me ha dado un logro Las gracias Vale Muy bien Perfecto Tenemos un problema Tenemos un problema Muy gordo Vale Entiendo el problema Hay un generador de escudo Y hay que romperlo primero El puto humo este ¿Quién está fumando? Mientras rompe líneas Este activo La velocidad de movimiento Un 12% Un 12% Y un 12% Y un 12% Y un 12% Blindaje Blindaje Pero ¿Cómo que mientras rompe líneas? ¿Rompe líneas qué es, gente? Ah, vale Rompelíneas es Mi pepazo Cuando pego Se me pone rompe líneas Durante 6 segundos O sea Que pego Me buffo el daño del arma Al 50% Y mientras eso Este buffado O puesto Gano un 12% De velocidad Y blindaje Hostia, es buena, ¿eh? O sea, que tengo que estar Todo el rato pegando, gente Venga, vas Me voy a acostumbrar Joder, joder ¿Qué está pasando? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Joder ¿Qué coño es eso? ¿Te hackearon algo así o qué? ¿Qué coño es eso? 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 ¿Dónde está? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Let's go Vale Eh, eh, ¿qué pasa? Eh, gente ha pasado algo raro, eh He visto como algo, pero luego ha desaparecido Rarete, ¿no? ¿Cómo se entra por aquí? Baja por la vida Oye, qué barbaridad Me ha agobido, tío Hijo de puta, me quiero hacer una foto Ah ¿Por qué se ha vuelto tan difícil el juego? O sea, ¿por qué? No entiendo O sea, se ha vuelto... O sea, esta fase me ha... No sé Te hackearon las manos Te hackeo yo un bang Te hackeo yo un bang Vale, aquí hay muchas más cosas A ver Joder, me ha hecho mierda, tú Igual tienes que ratear más No sé si ratear más Pero se ha puesto como muy difícil ahora Por la puta cara A ver, hemos empezado con el puto Kunai Que es igual Subfusil, rifle explorador Hostia, gente Una motosierra doble A ver, el rifle es el mejor Vamos S borderlo becomes Octavio Un ¡C!!! Ah Un 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 Des Un Un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Joder, el rifle este, ¿no, gente? La J.J. Sniper, ¿eh? Esto es un puzzle. Vale, voy a pillar batería, creo. Me parece bastante útil. Cañón, beluga. Vale. Joder, cómo me gusta el puto juego, tío. En serio. Vale, no voy a ir a romper líneas porque son melee. Aumenta el impacto de tu ataque un 10%. Aumenta el daño de tus armas un 40 contra enemigos que estén a menos de 7,5. Joder, ninguno es bueno, gente. A la bug que llevo ahora. Me gusta lo del Sniper, ¿eh? Me parece top, top, ¿eh? Estoy jugando ahora mismo, está guapísimo. Está muy guapo, la verdad. Considerando lo rápido que eres, he hecho bien una recarga con el máximo de energía del overboost. Vale. Podríamos mejorar el rifle, gente. Por dos. Justo tengo dos. No sé si quiero mejorar el rifle todavía, ¿no? Aumenta el daño infligido en jefes un 10%. El problema es, claro, esto, el rifle para jefes igual me revientan, supongo. Ah, y esta ya la he abierto para siempre, gente, permanentemente. Vale. Voy a mejorar el rifle, me vale, verga. Vale, ¿y cómo se mejora? ¿Ya está? ¿Ya lo ha mejorado? Si sigue siendo verde. Vaya mierda, ¿no? ¿Dos baterías para eso? Tiene dos estrellas ahora. Ya, pero sigue siendo verde, ¿no? Un poquito pochete, ¿no? Lo he roto, lo he roto. Al de arriba. Madre mía, niño, los quick cops. ¡Oh, cabrón! Me hago un 360. ¡360, mi niño! ¡Yepa, Lolito! ¡Oh! ¡Pum! ¡Joder lo que mete este puto rifle! ¡Espender! Me va, es muy fino, ¿eh? ¡Locura, ¿no? ¡Mierda, mala! Vale, mejora nueva. Aumenta todo el daño en flix y un enemigo desorientado es un 10%. 100% si es golpetazo. Desorientado es cuando le tiene el punto débil, ¿no? Aumenta el tamaño del cagón, un 25 y la energía, un 15. ¿Cuál creéis que merece la pena? Porque la verdad es que el rifle este desorienta mucho, pero solo le mejoraría un 10% el daño. Porque no es un golpe en melee. Es que el del tamaño, para cagar menos, creo que es mejor, ¿eh? Es que… Vale, perfecto. Vamos. Vale, tío. Qué chulo está. Me cago en 10. Es que es… O sea, no sé cómo deciroslo. ¿Habéis jugado alguno vosotros el juego? Sé que la mayoría estáis viendo, pero alguno lo había jugado antes. Y lo había visto antes. O sea, tiene… Para que lo entendáis. Tiene como una jugabilidad muy rápida, muy divertida, muy… ¿Sabes? O sea, va muy fino, va muy bien. O sea, va perfecto. ¿Entiendes? Volter Gorilla. No voy a pagar tres por eso. Como el Gunfire, ¿no? Mejor debería, ¿eh? Fíjate. La meta es la velocidad de recarga de tu arma enfundada. Mi arma enfundada es la que no estoy jugando, ¿no? Sí, recuerda mucho al Gunfire, desde luego. Sí, el Gunfire tienes que ir más tranquilo, porque si no… Se lía. Vale. El ir a Borderland, sí. Pero bueno, el ir a Borderland es solamente gráfico. Probabilidad. Joder, tío, que me está disparando un puto bicho aquí detrás mía. De verdad, o sea, la jugabilidad es endiablada, ¿eh? Va perfecta. Qué locura, tío. Hostia, me la he comido. Y ya está. De verdad, lo que hicimos, ¿eh? No lo que hicimos. ¿Cómo a poder tocar la** unfundada? ¡Puebe! ¡istäme' al ます! El otrojoista, ¿no? Asiabra estuviera'? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño haces ahí? ¿Detrás mía? ¿No tiene cooperativo? Creo que sí, pero no sabría decirte Porque yo en un vídeo Están viniendo por la espalda, gente En un vídeo he visto que sí Ah, vale Que es que hay un bicho que está fabricando Esos bichos que me vienen por la espalda ¿Qué? ¿Eso es un élite o algo así? Hijo puta, como acelera ¡Un arco! ¡El puto Hanzo! Este G4G Más quisiera Cuidado con el arco Madre mía, con caída y todo, niño No tiene sentido esto Lo que juega O vete el arco ¿Ya? Sí Escopeta de la abuela Tarjeta de crédito Al disparar Hay un 10% de probabilidad De que recuperes dos unidades de munición O cinco de energía Bueno, pues esto, supongo Me recuerda a una antigua revista Que encontré hace tiempo Su título era algo así como Aprenda a patear culos metálicos Ah Vale, esto me pide cinco O sea, seis y seis ¿Qué cojones, tío? Piden mucho, eh No sé si me voy a adelantar Para alguna manera de conseguir más Pero Mira, no hemos podido por tiempo, gente Es que voy tranquilo Pero hay pantallas que van por tiempo La próxima vez Recordadme que Si venimos por este lado Por las ruinas estas O como se llame Vayamos a la de por tiempo Y voy follado Madre mía ¿Qué está pasando? No di ni una Es que tiene mucha caída, eh El puto arco Algo es un poco menos Porque tiene mucha caída No por otra cosa Necesito recargar Necesito recargar Necesito recargar Me han follado vivo Dura muy poco El puto, gente ¡No! Me lo como todo Me lo como todo Me lo como todo, papi ¡Uh! Joder Voy a por vida Joder Me he cruzado, tío Qué guapo Qué guapo Cómo congela, eh Con el tío génico ese Uf Me han puesto fino, eh, gente Las cosas como son Con este arma Sufres aquí un poco Yo creo ¡Ah! ¡Uh! Qué malo estoy pasando No No jodas Un boss No puede ser Si estoy sin vida Bueno, espérate Bueno Vale A ver, gente Tengo un problema Viene un boss Y tengo un puto arco Que no me va a valer de mucho Pero aquí Por cuatro Hay tonfas explosivas Lo voy a pillar No sé ni qué coño es Pero Otro robot Billy Bomb Vale Explosivo el chaval Joder Joder Vale Tira cosas Que toque saltar Qué guapo, ¿no? Qué guapo El puto boss Tío Tío, no veo ¡Ah! Vale Que me estoy... Vale Ok Que hay veneno en el suelo ¡No! ¡No! Le he bajado una palanca No sé el qué Le he fundido el plomo Estaba uno de vida Porque soy gilipollas Y llevaba media hora Digo ¿Qué coño está pasando? Era el suelo que había veneno Joder El puto suelo con veneno Tío, no me he dado cuenta hasta luego Estaba todo el rato saltando Y digo ¿Qué coño pasa? Pensaba que me estaba tirando las bolas esas Que quedaba en un área Y te subía para arriba Y me da por mirar el suelo Y veo veneno Joder Joder A ver Comenzarás tu expedición con cuatro baterías Hombre Esto sí, cabrón Ahora sí, gente Lo que no sé ¿Qué le ha hecho cuando le he bajado la palanca, gente? ¿Alguno sabe? Rifle Tesla Uh, voy a probar esto Hostia, que guapo Que pega en área Gente Y mete daño de algún tipo Eléctrico, supongo Lo paraliza, ¿no? Ah, se carga pronto Eh Si lo matas sin bajar La palanca explota si mueres Hostia, que guay Como mola este arma, tío Donde, mira Está guapísima Carabina Esta es la que me pedía el pavo El electro Pollas este O batería, gente Uf, no sé qué hacer A ver Hay un 25% de probabilidad De infligir 80% de daño Al infligir crítico Este Eh, y voy con la carabina El sheriff, ¿no? Ya que voy con el crítico Está bueno el juego Está muy guapo, eh Me mola mucho O sea, yo sé que me va a gustar Porque Lo he probado antes de coger la D Pero Claro, no lo he probado en profundidad Lo he probado un poco por encima Y me ha flipado Uy, la carabina esta, gente Uy, 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 uy La carabina esta Esto hace magia, eh Vamos Vale, atentos A la película Gente 15% del daño Tus armas enemigos Que están A más de 14 metros de distancia De puta madre, chicos Ahora sí Vale Atentos Voy a ir por aquí Y voy a intentar hacer el tiempo ¿Cuánto tiempo tengo que hacer Para abrir esa puerta? O sea, te ponía menos No sé qué Pero no sé si es lo que ha tardado O el tiempo que hay que hacer Ya empezó el tiempo No, está en 1.23 Lo pones ahí Está en pausa Vale Voy bien No, está en 1.23 No, está en 1.23 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿O un 10% de que ese daño aumente? Me gusta más esto. Venga, tengo que correr. ¿Las armas elementales harán críticos? Vaya tiro, ¿no? Vale, lo he hecho, ¿no? ¡Ese cabrón de Starfield! ¡Goti! A ver. Vale, ¿pero no era por aquí? Hostia, que era... Pues no era por aquí. Me da un poco igual. Cojo... O sea, debería coger una distancia. Voy a coger esto... ¿Otra vez quiere este gilipollas una batería, tío? Pero... Pero, hijo puta. Dame algo. No entiendo ese pavo, ¿eh? Voy a mejorar la carabina. ¿La mejoro de nuevo? Tengo para mejorarla, ¿eh? Ya no más. Tres estrellas. No entiendo muy bien lo de la calidad. O sea, las estrellas significan la calidad del arma o algo así. Y luego... O sea, tú puedes subir un arma que tiene una estrella a dos estrellas, tres estrellas. Pero no puedes subirla de calidad, ¿no? Estafado por segunda vez. Literal, ¿eh? ¡Mierda! Igual le ha cagado. Al dejar ese arma, me cojo la puta motosierra de mierda esa. ¡Ah! ¡El tiempo sigue! Pensaba que se remiteaba. Entre fase y fase. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Bueno, gente! ¡Bueno! ¡Uf! Queda algo, ¿eh? ¡Míralo! ¡Puto enano de mierda! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! ¡Solta bomba! ¡No me jodas! ¡Gente! ¡Hay un generador de escudo en algún sitio! ¡No! ¡Hostia, le he saltado! ¡No! ¡Dios, Dios mío! ¡Esto es la guerra! ¡No siento las piernas, Charlie! ¡Pero porque soy un robot! ¡No siento nada, en general! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo que me juega, madre mía! ¡Buscando el huequecillo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aumenta todo el daño infligido a los enemigos pobladores un 10%, me sirve! ¡Vale! ¡Aumenta tu cadencia de tiro un 10% y tu velocidad recarga un 10! ¡Aumenta el daño en golpetas y tus ataques a corta distancia! ¡Qué va! ¡Pero quiero el café ese, gente! ¡No sé! Mira, mira, hay cosas ya escondidas, ¿eh? ¡Gah! Pues, eh... Voy a coger la taza de café No hay nada mejor, realmente Vale, vamos allá Llevo 6 minutos en esta ronda Van guapas las armas que pegan a varios enemigos a la vez, ¿eh? Van muy chulas Vale, mejora Al recibir daño, aumenta todo tu daño infligido un 30% Y tu blindaje en 16, hostia, está mola que te cagas Esa es buena, gente Mierda Que pase chuna ¡Ah! ¡Coño, que susto! ¡Digo, me he chocado con él, no loco! Un robot ahí En plan, ¿gay? Me ha mirado como diciendo ¿Gay? ¿Gay, gay? Joder, con la puta foto de mierda esa, ¿eh? Lo que reviento No tiene sentido No tiene sentido esto Y me da Bueno, me ha dado He ido yo a por la bala A buscarla ¿Dónde vas, hijo de puta? Robot grande ¡Mátalo, métalo! Bien Lo tengo Desde lejos, desde lejos Tranquilo, tranquilidad Vamos a hacer esto Pan, pan, pan Pan, pan Vale, estamos bien Vale, hay que ir por lo morado, ¿no? Lo morado te da fases extra de estas, ¿no? Fases de estas guapas Joder, lo que hay aquí La he esquivado yo a esa bala, ¿eh? Yo sí Qué divertido es el juego este, tío No paro de jugar, ¿eh? Perdonad que no hable Estoy concentradísimo Vale Me renta este El rifle de explorador, creo, ¿eh? Por eso de que tengo el talento a distancia ¡Uf! Épico Cada cuatro segundos El disparo de cualquiera de tus almas Lanzo un arco incendiario perforante Que inflige 88 de daño Pero que tiene una probabilidad De quemarte Sí, hombre Ay, tiene buena pinta Pero quemarme a mí, gente Se confía Lo pillo Verás Verás Hostia, gente Como quema esto Bueno Al lío Seguen el boss Mejor la carabina Vamos allá Un momento Voy a hacer pis Se viene, cabrón Va a morir el boss Que esté Gente Aroichi Apuesta ¿Muere el boss o no muere? Le voy a reventar A la primera A la primera De hecho, no hay segunda O sea, quiero decir O lo matas o no lo matas El juego no te permite Venga, ponerla puesta, va Bota, bota Chicos, darle todos a que sí Confiad en mí Que va a morir Anda, mira Legendario Ah, aquí te ponen los costes Gente Mejorarlo a verde Pero por qué Dice mejorarlo Si solo le pone estrellas No entiendo Bueno No sé Mola mucho, eh El diseño de los robosillos Y las cosas A ver qué vais a votar Hay gente Aposando un millón Contra mí Pero de qué vais Vamos Os vais a cagar Espérate Voy a esperar Porque si no La mitad de vosotros Va a apostar No, os vais a cagar O sea, literalmente Hay un millón y medio Espérate que se va Dos Es consciente De que los que estáis apostando Dos millones Doscientos mil Ya Vais a palmar ¿No? Todo el dinero que tenéis ¿No? Todo al rojo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 57 meses Qué locura Muchas gracias Vale Bueno Tres millones ya Hostia Es un boss nuevo Doctor Torreta Vale, quema ¡Ah! ¡Ah! Para allá, cabrón. ¡Ah! Joder, ¿cómo quita eso? ¡Ah! Mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Su puta madre! Bueno, ¿qué? A la verga, os habéis ido, ¿eh? A la verga. Usa la estufa. No hay estufa, no hay curación. Bueno, ¿qué? A chuparla, ¿eh? Pues gracioso. Para que apostéis. De moraleja, no apostéis. A ver, tengo este arma, tengo los fusiles rivales. Aumento todo el daño infligido por enemigos aturdidos y se orienta el 20%. Esto mejor. ¡Uf! Esto ya vale 8, ¿eh, gente? ¡Tijeras! Oh, Dios, esto sería God, gente, pero vale 8. Esta fase es muy chunga. Aquí ya empieza lo difícil. Hostia, qué rápido va eso. Hostia, el rayo láser ese, chaval. Uh, mirad esto. Al destruir un enemigo con un impacto crítico, se activa una explosión que implica 60 de daño. Y yo voy al crítico. Let's go. ¡Eh, cabrón! ¿Qué piensas, soy gilipollas o qué? Me estoy quemando, tío. Me van a matar. Uf, chulísimo, ¿eh? Aquí ya se empieza a notar. Mira, me he quedado un boss, un... Mira, lo haría abajo. ¡Ah! Me matan, ¿eh? ¡Ah! Lo de la quemadura no es una buena idea. Porque yo creo que para la quemadura tienes que tener robo de vida, gente. F por reírte de vosotros. Yo ya me he reído de vosotros porque... Habéis perdido, gente. Esto no había apuesta aquí. Concer por culo. Así es que lo digo. O sea, aquí ya no me daba igual morir. Vale, clase. Uh, que espérate, que tiene clases. Cada clase tiene su propia habilidad. Gente, que el juego tiene clases. ¡Hostia puta! Espérate. Class area. ¡Hostia! ¡Aquí hay varios robots! ¡Hostia puta! Gente. Vale, este tiene bastión. Que es lo del escudo. Golpetazo. Veterano. Que eso es subasiva. Aumenta el impacto de tus armas un 10%. Y la capacidad de tus cargadores un 25% y energía un 15%. Vale. ¿Y este? Este es el comando. Dispara un cohete explosivo que inflige 90 de daño. Dispara una ráfaga de escopeta infligiendo 13 por 5. Frenesía. Al destruir enemigos genera 2 puntos de furia. Además, los golpes de cohete y recortada contra jefes regeneran 4 puntos de furia. Máximo 16. Cada punto aumenta la cadencia y tiro de velocidad de recarga. Y la velocidad de ataque del cohete y de recortada. ¡Hostia, chaval! ¡Qué guapo! Se va como bufando. La furia disminuye a razón de 1,25 puntos por segundo transcurrido. ¡Qué guapo! Y aquí, claro, todos los poderes que hemos conseguido de este tío. Y ahora esto. Gente, el juego está de puta madre. Chavales, os digo una cosa. Es una promo. ¿Vale? Pone hasta KD. Y lo estoy promocionando. Pero, por Dios, os pido que os bajéis este juego del Game Pass que está gratis. O sea, si no os fiáis de mí, jugadlo. Es que está guapísimo. Es muy divertido de jugar, tío. Vale. A ver, ¿qué me pongo? Tengo 12. Me lo pillé ayer y llevo 12 horas. Está muy chulo, ¿eh? Comenzará la expedición con 8 baterías. O las armas de los cofres tendrán alteradores. Imagino que son más estadísticas, ¿no? Más movidas. Aumenta tu salud máxima en 40. Este renta, yo creo, ¿eh, gente? Sí, el de 40 más de vida. Muchas gracias, Kratos. Es increíble cómo pasa el tiempo y cambia todo. Te seguí desde que estaba aquí con la novia. Tal cual se convirtió en la madre de mi hija. Y ahora me he separado y he vuelto a vivir con mis padres. Y pensé en una manutención por la niña. Pero es lo que no cambia. Mi prank todos los meses para ti, bebé. Eh, muchas gracias, Kratos. Joder, macho. Justo estaba leyendo y digo, mira qué bonito. Y de repente me ha entrado el bajón. O sea, en 42 meses te has echado novia. Has tenido una hija. Te has separado de su madre. Ahora vives con tus padres. Y tienes que cuidar a la hija porque te has... Madre mía, tú. Tú eso en 42 meses. Vale, pues yo en 42 meses llevo soltero esos 42 meses. Y juego videojuegos todos los días. ¿Qué te parece? No cambia tanto la vida. Vale, a ver. Voy con el comando. Comando. A ver cómo es esto. Vale, entiendo. ¡Ah, y las copetas! Gente, mira. Tengo esto y tengo esto. Misil y escopeta. Las dos cosas. ¡Hostia! Tomahawk, gente. Uf, pillo el tomahawk. O pillo el rifle. Que es criogénito. Me llama mucho la atención este rifle. A ver cómo es. Hostia, el rifle ese, tío. Hostia, que aturde la escopeta, gente. ¡Cos! Tío, cómo me gusta el puto juego, eh. También es muy muy rollo, eh. A mí, si hay shooters que me gustan, son estos. El gunfire me ha metido una viciada, gente de otros sentidos. El gunfire también, si no lo habéis probado, probadlo. Eso os va a gustar. ¡Misilazo! ¡Opa! ¡Qué guapo, loco! El comando este mola que te cagas. Mmm, un rifle. Por cuatro, gente. Espérate, a ver qué sale aquí. ¡Guau! Cañón beluga. Este también congela. ¡Hostia! Es que a este le puede ir muy bien la congelación, ¿no, gente? Porque congelo y meto cañón y escopetazo. ¿Cuándo conseguiré la llave de esta parte? No, no sé. No, no sé. Hostia, qué guapo, tío. El cañonazo en la boca, eh. A ver, habilidad. El primer 33% del cargador de tus armas implica 30% de daño adicional. Cohete dispara dos proyectiles adicionales, pero su daño disminuye 25. Pero es mejor, ¿no, gente? Dos proyectiles. O sea, quiero decir, si baja el daño un 25, pero dispara dos más... Es más daño, en realidad. Bastante más, de hecho. Porque van a ser tres en total, ¿no? A ver. Son dos más, más uno. A ver. O tengo que dispararlos yo. No. Yo solo he visto uno, ¿eh, gente? Ah, sí, sí que tira tres. Los tira así. Sí, 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 sí. Guau, chaval, cómo revienta, ¿eh? Los bichos esos que me costaban siempre un poquito, mira ahora. ¿Tú qué pasa, nano? ¡Vete a la verga! Hostia, le ha pasado, tío. Le ha atravesado, oiga, hombre. Este juego, loco, está bugueadísimo, loco. Está mal programado. Toma. Mal programado. ¡Eh! ¡No! ¡Hijo puta! Ahora tengo que tener mucho cuidado porque... En realidad el problema que tengo es que no tengo ningún defensivo. Antes tenía el escudito ese, pero... ¡Oh, no! ¡Ah! De loco... Esta clase está muy guapa, ¿eh? Esta clase me gusta bastante. El comando este. A ver, veamos. Armas. Aumentado que hice por ciento de daño y me infligo a tus armas enemigos que están a más de 14 metros de distancia. Me vale, porque seguramente el misil también lo haga, ¿no? El cañón este está chulo, pero de momento no tengo buenas armas, yo creo. Vamos. No sé cuál es mejor, gente. Si el cañón no es. ¡Ah, pero! ¡Hostia puta! Que si te aturren tienes que pulsar la tecla como si fuese lo de los SART, tú. ¿Habéis visto? Como el bobo a test, tú. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guapo eso! Me lo había dado cuenta ahora. Al usar cohetas hay un 20% de probabilidad que se recargue de inmediato. ¡Sí! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Vuele, perro! ¡Hijo de su bebé! ¡Joder, cómo meten! ¡No! 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 No lo vi. Y eso que suena, ¿eh? Suena. Toma. Esta clase es gotica, bro. ¡Hostia, gente! ¡Pues toma! No se lo esperaba eso. ¡No! El puto cañón este y las habilidades del bicho, ¿eh? No sé cómo serán los otros robots, pero esto es la polla, ¿eh? Los otros robots. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pura beluga de esas! Es imposible de congelar ese tío. Es imposible de congelar ese tío. ¡Sí! ¡Sí! He encontrado los sitios, hombre. Por aquí. ¡Sí! ¡Sí! Goz, cabronazo. ¡Hostia puta! No me jodas. ¡Vente! ¡Joder, tío! No tienes en pie. Bueno. Me di, me di. ¡Escupedardos! O batería. ¡Escupedardos! ¡Uh! Tiene una pica. Madre mía. Este juego me ha hecho el día, ¿eh, gente? Ya fuera coña, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¿Cómo mete esto, no? Tengo gente por detrás y por delante. Eso dijo allá. ¡Joder, me cao un golf! ¡Oh! Vale A ver Por aquí Esto Cuando el mapa se pone de oro ¿Qué significa? Como dorado Hay un secreto Vale Un secreto Hay aquí Ok Vamos a buscarlo ¡Hostia! ¡Santuario oculto! Un robot Con perilla Y tupé Entrega bermudas De bañador Pero si no tengo Tengo que buscar eso Y dárselo Vale Recuperar jabalina ¡Oh! Gente He desbloqueado La clase explorador Por encontrar esto ¡Go! ¿Me hago daño? ¿A mí mismo? No Joder Joder Que juego Tío Como que está gustando ¡Cabrón! 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 Misil Bueno El misil ese Lo tiró rarete El dardos El escupe dardos Este mete un huevo Gente Creo que es porque es de fuego Y el daño elemental Es que mete demasiado Yo creo ¿Es free? Sí Lo tenéis en el gamepad Gente O sea lo podéis comprar Yo lo tengo en Steam Pero lo tenéis en el gamepad Gratis Vamos Echadle un ojo De verdad O sea Vais a flipar Es súper adictivo Aumenta la distancia Desde que le traerán Los objetos recolectables Esto puede estar bien Gente Porque cogerá la vida Pero es que no sé Si la vida se va con el tiempo No lo sé Reduce la duración De los efectos De ceguera Pirateo Oturrimiento Y congelación Sobre ti mismo Un 70% Casi nunca avanzo en eso ¿No? Me lo quedo O sea En realidad No me parece ninguno bueno Me ahorro Sí Me lo ahorro ¿No? Igual más adelante Encuentro algo mejor Gente Nunca llego a tiempo A esto O sea Nunca ¿Es similar al Gunfire? Sí Es parecido al Gunfire Es parecido Aunque te diría Que el gameplay De este juego Es mejor que el del Gunfire A mí al menos Me lo está pareciendo O Toma ¿Es esa? ¡Rustrad Movement! ¡Rustrad Suzano! Toma 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 La habilidad, gente, que no me la pongo Al usar el coheto aumenta el daño de tus armas un 30% ¡Vamos! ¡Mama! 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 Pues me voy por aquí, supongo ¡Pum! ¡Pum! ¡Joder, cómo mola, tío! ¡Joder, cómo mola! ¡Venga, apuestita! Aroichi, pero ponla corta, ¿eh? La gente tiene que apostar rabillito, que espabile Ponla en 30 segundos Un minuto, lo que pueda Aquí viene vos Ya os digo que... Vais a apostar otra vez contra mí, porque sois gilipollas Pero ya os digo yo que imposible Que pierda Voy chetaísimo Este arma es go Venga, apostad, apostad, apostad Vamos Tenéis un minuto Un minuto y entro a matar Muchas gracias a Tomaco Muchas gracias a Suki Muchas gracias a Joaco ¡Ah! Hostia, tío ¿En serio tiene cooperativo este juego? Gente, ¿cómo? Vea Yo este juego me lo juego en cooperativo El... Lo que... La caña que le di a algún fire con el... Fire con esa gente, tú Este juego verás tú, ¿eh? Ganitas, ¿eh? Tío, es que me está gustando un montón, tío Ahí viene por el riesgo Todo al 2 A ver Vais a palmar, ¿no? Como bobitos Como siempre Sí, 8 millones ¡Oh! Ya habéis bajado, ¿eh? 8 millones sí Dos que no Antes fueron 7, 3 Algo así, ¿eh? Cuidado Os estáis cagando encima Os estáis... Mira, el mismo Os estáis cagando Os estáis cagando encima Dime Doga El puto perfecto Lo voy a hacer Bueno Me confío ¡Gracias! 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 ¡Veis palma 80k! ¡Pues bobo! ¡Bobo! ¡Hostia, el comando este está guapísimo! Esta clase me gusta más que la otra. Es más ofensiva. Tiene más recursos para matar. Y mola. Se nota mucho. Pero si es igual el primero, por Dios. ¿Qué va a ser este igual el primero, cabrón? Si el primero se pone escudo y pégamele y este te mete escopetazos y misiles. ¿Soy pobos o qué? Igual el primero, dice. Igual de los cojones. Esto es superdifícil. Está superdifínto, quiero decir. ¡Hostia, tú! Gente, ¿qué hago? Esto es que es cinco. Y mi arma es uno. Uf, no me gusta, ¿eh? No. No, no, me quedo este, gente. Es que lo de congelar me gusta. Especialmente con los misiles. Igual lo que debería hacer es mejorarlo. Tengo 13. Espera, mejoro esto mejor, ¿no? Nivel 5, azul, gente. Tienes que meter unas putas hostias ahora que se te va al lado ya. Vamos, a ver. Esta fase, aquí es donde palmo siempre, gente. ¡Prestamento! ¡No! Madre mía, cómo me metí esto ahora. Aumenta en dos la cantidad de los proyectiles adicionales de cohete, pero disminuir su daño en 15. Sí, ¿no? Ahora meto cinco. A ver, esto es como una escopeta ahora. Si le meto desde cerca, le reviento. ¡Pup! Estoy sufriendo un poco. Demasiados bichos, demasiadas cosas que matar. Rarete. ¡Hijo de puta! ¡Lo maté! ¡Uf! ¡Uf! ¡Joder, macho! ¡Me cago en la leche! ¡Qué brutalidad, tío! ¡No paran, eh! Vienen por todos sitios. Claro, pero estoy bien, tío, estoy... O sea, si lo juego más tranquilo, gente, igual... Me la saco, ¿eh? Con calma, paciencia. Poco a poco. ¿Los misiles tienen rango máximo? Cuidado. No, no, no miréis. No miréis que no me voy a sacar nada. Digo, me la saco en el juego, perro. Mira a los hijos de puta que escondíos, tío. No le he dado ni uno. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ha venido a pegarme a Belé. ¿Qué es esto? Ojo, morado, gente. Se viene. Nada, nada. Si lo juego tranquilito, gente, yo creo que es clean, ¿eh? Cleanarlo, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Ni me toca. Vamos. Lo que hay que tener cuidado son con las bombas que hay plantadas en el suelo. ¡Ay! ¡Dios mío! No lo veía, tío, la hierba. Vale. ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿En serio, gente? ¿Qué? ¿Qué? Te cago en la puta madre. Claro, tengo que mirar por detrás. Que me dan por culo. Eso dijo ella. Aumenta el daño en tus armas un 10%. Además, recarga. Al recargar, se resignan los alteradores de tus armas actuales. Pues esto mismo, supongo. Buah, gente. Voy fatal de vida, ¿eh? Ya. Estoy en la mierda. Espero que haya un cambio de fase ya o me voy para el lobby. Bueno, bueno, bueno. Gente, mirad la vida. Mirad la vida, gente. Confio. Oh, mira, papapacab lost. Uh, mira. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Chau. Señores, lo llaman al lobby No, 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 no Lo he conseguido Fino, fino, fino Uf, tío, lo he pasado realmente mal aquí A ver, un segundo Legendario, chicos Grapadora Para destruir a un enemigo, no consumirás munición o energía durante 1,5 segundos Vale 12, eh Consigue dos fichas de resignación de ventajas ¿Qué es eso de resignación de ventaja? ¿Es que si me sale algo, puedo cancelarlo y coger otra cosa? Cuando salga un talento o algo así Se llama reasignación Rarón cuando eliges talento Sí, tenía pinta de que era eso Vale Let's go Esa torreta es muy difícil de esquivar Porque es un puto misil que te pega en el pecho, loco O sea, es que no Hay que matar, hay que cubrirse Lo llaman al lobby A ver, manda un nuevo personaje ¿Dónde está? Aquí Nuevo personaje Explorador Tiene invisibilidad, cabrón Te vuelves invisible Además Aumenta tu velocidad de movimiento un 15% Pero tú puedes ir A toda hostia en el juego Gente Pasando de los bichos y avanzando O las puertas se abren cuando matas todo No lo sé No lo he probado Me hace gracia que todos los robots estén mazados Y tengan cara de oguo Aroichi Los robots no están mazados Son robots Eh, ves cosas raras tú, eh Tanto coreano Te está dejando un poquito Eh, sí puedes Hostia, pues esto de invisible puede estar muy bien Vale Lanzas una jabalina Que inflige 75 de daño Y tiene dos cargas Al recoger la jabalina del suelo Se recupera una carga La jabalina se recupera automáticamente Tras 3 segundos Y tiene percepción Cada un segundo Se genera un punto de concentración Cada punto de concentración Que ha acumulado Aumenta el daño crítico Hostia, este tiene pinta De meter unas putas hostias Gente Este va a ser para Para meter pepazos, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, yo pongo esto ahí Ah, no, no, no Esto es donde Donde ellos me han visto Por última vez, ¿no? Mira jabalinas, tú Eh, qué chulo, tío Se quedarán clavadas en los enemigos Vale ¿Cómo se juega multiplayer, gente? Quiero verlo en multiplayer La verdad Clase Espérate Vamos a meterle Comenzamos con 8 baterías Museo Aquí es multiplayer, ¿no? Entra al salón de Lista de Brobs Emparejamiento rápido Difícil A ver Buscando un Brobot Un Brobot Gente Claro, porque es Un robot Bro ¿Qué pasa, bro? Brobot Owo chat ¿Cómo estáis con el owo, macho? Esto es por la explicación De nada De nada, gente Yo sé que hay gente Que no le llega El IQ Y estas cosas Me gusta aplicarla God, ¿no? Joder, está muy guay El juego, tío Me está gustando un montón La verdad Oye, está tardando mucho En buscar un Brobot Hay poca gente Jugando sola Ya Es que esto es para jugar Con un colega Venga, chicos Copio una idea Que se meta el que le saca la polla Esa es la idea Pon aquí Meter Le dais a unirse Usando idea Esa es, ¿no? Va a ir unirte Hombre Yo a la misma mía No puedo, ¿no? Ah, y esto es En mi lista de amigos ¿Alguien entra o qué? Como ve yo solo ¿No entráis? ¿A carrilearme? Vaya malitos Es que no sé Si la he creado O darme la vuestra Ahí intento entrar yo Que entre los que ganaron el juego Uy, la envidia Una key Entro Que el juego es gratis, gente Que lo tenéis en el game pass Mobos Como que una key entro Es cuajaos, eh Si voy a ver yo jugando Ahora no juega nadie Me voy Que hacen por culo A ver Vale Unas Tinger duales Escupe dardos La escupe dardos Esta me ha gustado Vamos allá Espera Esta rato Cogiendo el timing A la lanza Bajarro fallo Vale, si me pongo en invisible No puedo volver a disparar Porque si no salgo Dile invisible No me dejaba Ah, vale, vale Es que no sé Si hice una sesión Por eso lo digo Aumenta la célula de curación Un 35% Rifle volcano Hostia Esto mejor, ¿no? Mira El pulpo con cara de Owo Pero literal Aumenta la distancia Desde la que atraes objetos Recolectables Al destruir un enemigo Tienes un 4% de probabilidad De que caigan células de curación Ahí está Vamos allá Chicos ¡Adiós! Vale Marca del cazador Marca a los enemigos Que ataquen a tu señuelo Al destruir un enemigo Marcado La marca Transfiere a otro enemigo A menos de 7 metros de distancia Ataque sombrío Aumenta el daño En un 25% Mientras tu misilidad Te activa Vale Pues marca o La marca yo creo ¿Cómo veo yo a los que marca? ¿Eso? Sí, tiene que ser eso Sí Esa cosita Vale Y va pasándose de uno a otro Hostia Como mola gente Esta clase también está guapa Joder Están guapísimas todas ¿Cómo? Sí, hombre ¡Cabrón! Lo que pasa es que esto no sé si merece la pena O sea, merece la pena A mí me dan algo Claro, experiencia Gente Experiencia Si haces eso Te quedas sin experiencia Salero Ya, ya, ya Mierda No lo he visto Me cago la puta Estoy cuajao Hostia 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 Una semana te duró el New World Rauliti me duró menos Tres o cuatro días Ford te indigna mucho Pasa algo ¿Cómo funciona eso? No puedo jugar lo que me salga a mí de los huevos Tienes que venir tú y decirme ¡Duró una semana, Rebe! ¿O cómo va eso? Te lo lees, cabrón Busca a tu enemigo, hombre Y deja de meterte a streaming a ti en la cándula que tiene que jugar Hostia, pues me ha dado, eh Me ha pirateado, gente Se mueve solo el personaje What the fuck Madre mía Si es que hay bichos de eso Que no paran de sacar Mira Claro Hay muchos Hay dos Pesado de mierda Vale ya Tú también Joder Vale ya Vale Go Voy a con estos No paran, no paran, no paran No paran, tío Ahí hay otro Uy, voy a avanzar ¿Dónde vas? Te he cazao Hostia, la lanza He matado a un pájaro Que estaba pasando por ahí Joder Con los putos bichos estos Hay muchos, ¿no? ¡Ah! Toma 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 Joder La virgen chapa A ver Pues vamos Para ya A ver El hijoputa este ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es eso, gente? Está guapa, sí O sea, es una copeta Como que ¡Ah! Me cago en vuestra ¡Puta madre! No es un momento, coño Hostia, está guay Porque tiene mucha área O sea, lo rompe todo Toma Dios, la lanza Mola un huevo, ¿eh? La lanza Está guapo Piscopeta Una piscopeta Daño de las armas de energía Un 10% Escopeta Sulfador Piscopeta Una piscopeta Vale, a ver Aumenta el daño A la jabalina Un 50% Contra enemigos embarcados Totalmente, ¿no? Vale Cuando veamos la X En su cabeza Hay que tirar una jabalina Vamos Para eso Tengo que usar esto No veo ninguna X No se supone Que va marcando La gente Que ha disparado A mi sombra No se supone Se viene Mira, ahí Cosita que pasa, gente, errores en directo, la verdad, eh, dios, le he dado, eh, lo habéis visto, ¿no?, 200 y pico, eh, 260 por ahí, eh, , madre mía, los jugadores 14 ways to achieve, es un buen juego y la opinión tema, es que es una jugabilidad, muy buena, caracas, es muy buena. Coño, lo que faltaba, gente. Un Tomahawk, mirad. Pues ahora te tiro. Te tiro un Tomahawk y luego te tiro una lanza. Y luego un Tomahawk y luego una lanza. Oh, God. Boss. Apuestar hoy, chico. Voy con Tomahawk. Me voy a cargar el boss con una puta hacha. Aumentar la probabilidad de impacto autocrítico de la jabalina y un 20% y un 30% si le doy crítico. Al usar las invisibilidades se generan 6 cargas. De tu próximo disparo de armas se consume una carga para infligir 100% de daño adicional. No entiendo. O sea, son 6 cargas de que voy a pegar 6 veces 100% de daño. Al entrar en la invisibilidad. Ya está, ¿no? Me parece bastante tocho, ¿eh? Porque imagino que podré meter lanzas al 100% de daño. Esta, ¿no? Es que la de la jabalina me llama también, ¿eh? Porque como tenemos lo del marcado, una jabalina en una marca puede reventar, ¿eh? Con esto. Pone de arma, ¿no? De lanza. Ya, es que pone arma. Voy a coger esta. A ver. Cañón anti-blindaje. ¿Ha puesto la puesta, Rechi? Vale. Hola. Si van a botar... Si van a botar todos... Que lo voy a matar. Si son unos cagones. Ya saben lo que hay. Saben que no falla. Pero va. A ajustar, va. ¿Cuánto tiempo llevamos jugando? Vaya vicio me he metido, tú. Digo, no voy a hacer stream muy tarde. Cinco horas y pico aquí con la mierda de juego. Casi tres horas llevo jugando esto. Me cago en Dios. Se va a pasar volando. Guau, me han gustado... Me ha gustado un montón. Es mucho más de lo que yo esperaba. Vale, ¿qué ha salido? Seis contra... Cada vez os cagáis más, ¿eh? Seis contra uno y pico. A ver. Estáis cagaos. Estáis cagaos. Bilibum. Este es el que me mató, ¿eh? A un boss le pone la marca, ¿eh? Mirad. Hostia, se queda ahí pegándole, tío. ¡Eh! Joder. Vale, hay que darle a eso para que no explote, ¿no? Algo si era. Gente, me he quedado a cecao disparándole porque esto es un puto fail, ¿eh? Estoy rotísimo. Estoy rotísimo. Me gusta esta clase también bastante. Y el comando me ha gustado un montón. Son bastante mejores estas clases que la primera, yo creo. Que la del bastión. Vale. Este es el problema. Que esto no me lo paso nunca. Este es lo que viene ahora. A ver. El Tomahawk no me convence demasiado, ¿eh? Patator. Patator. Lanzo patatas. Patatas explosivas, desde luego. Patator, se llama, ¿eh? Los explosivos explotan. Eh, 25% de probabilidad de explosión más grande. Daño, alcance. Le voy a meter a este. Y a este. Le meto todo el daño a este arma. No te muevas, cabrón. Me jodes el disparo. ¡Al aire! ¡Pull! Buah, de aquí arriba, niño. Tengo la ventaja. ¡Anakin! ¡Anakin! Tiene suerte, Anakin, de que sea malísimo tirando lanzas. El Potator este no me hace gracia. Voy a pillar esto. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué cojones está pasando? ¡Vente! A lo guapo de este personaje que puede hacer esto, ¿veis? Los bichos esos que tanto me reventaban. Ahora me pongo en invisible, me acerco a ellos y los reviento. Eso sube la polla, ¿eh? Llega el bote de la zona. Bueno, a lo dicho y se pone con las apuestas y empieza ya un cristal esto. Se engancha, se engancha. Cada ocho segundos el próximo disparo de tu arma marca el objetivo. Vale. Sí, 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 sí. Porque si marca gente, puedo tirarle disparo y lanza. Sin tiro. Así, señores. ¿Tengo enemigos detrás? Correcto. ¡Joder! ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Quita la apuesta corriendo. Arochi, quítala, que va a poner todo el mundo que no. Quítala, quítala, quítala. Me han reventado, tú. Hostia, tío. O sea, parece que se me está atragantando un poco, ¿eh, gente? Vale. Las armas de los cofres máximo tendrán el máximo de alteradores. Esa es buena, ¿eh? Los cofres máximo podrán contener una arma adicional. Hombre, máximo de alteradores. Más alteradores, quiero decir. No, max. Max es el personaje. Max, más alteradores serán mejor en las armas. Más que cantidad, quiero calidad, ¿vale? Vale, perfecto. Chicos, me voy a ir ya porque no debería estar... Quería hacer hasta las 9 y son las 10 y 10. Y tengo que sacar a los perros sin cenar y toda la puta pesca. O sea, me voy a pirar ya. Me he enganchado a esta mierda. Chavales, probadlo. Exclamación RoboQuest. Lo tenéis en Game Pass. Hacedme caso, probad el juego. Encima que está gratis y tenéis Game Pass, os va a encantar. Muy divertido, ¿eh? Me ha gustado un montón, gente. Creo que voy a subir un vídeo al canal del juego. Me ha gustado, quiero enseñárselo a la gente. La promo es esto, el directo. Pero creo que voy a subir un bidete o algo, ¿eh? Para enseñárselo a la peña. Me ha molado mucho, tío. Tío, ¿qué puntuación tiene esto en Steam, gente? Muy positivas. Pero tiene poquitas, ¿no? Espera un momento, gente. ¿Por qué tiene muchas...? Tiene 94%, tú. Eso es casi extremadamente positivas. Hostia, tiene un huevo, ¿eh? O sea, un por ciento más y serían extremadamente positivos, ¿eh? ¿Entendés? Qué barbaridad, ¿eh? Es que está muy chulo, ¿eh? Tiene demo. Bueno, si es que lo tienes en Game Pass. Locura, chicos. Está muy guapo. Os lo recomiendo un montón, la verdad. Pues oye, agradecidísimo que me hayan patrocinado. Y además un juego tan guapo, ¿eh? Me ha gustado mucho. Está de locos, aunque haya sido desarrollado por franceses. ¿Cómo? Chicos, no os bajéis este juego ni de coña. Me voy. Paso. O sea, no... Yo no sabía eso. Fuera de aquí. Lo hiciste ahora mismo, vaya. No sabía yo eso. No, me han mentido. Me han engañado. No sabía. Es que no lo sabía. No lo sabía. Muy bonito el Borderlands. Mira, Tania. Ya está aquí y ya quiere salir. Chicos, buenas noches a todos. Nos vemos tomorrow, ¿vale? Nos vemos mañana. Mañana más y mejor, ¿ok? Que sí, ya voy, sí. Ya voy, ya voy, ya voy. Mañana, chavales, nos vemos. Espero que os haya gustado el directo, como siempre. Casi seis horitas hoy hemos recuperado un poquito la voz, así que todo Gucci. Y nada más. Hasta mañana, Perros. Mañana vamos a ver los Game Awards, porque son las nominaciones. Así que volveremos a hablar de este tema, ¿vale? Un besito a todos. Hasta mañana. Chao. ¡Suscríbete al canal!